La Unión Europea tiene previsto adoptar el próximo miércoles una respuesta firme y proporcionada a la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las de aluminio. El vocero no precisó las medidas pero dijo que serán puestas en marcha rápidamente y de manera firme. La Unión Europea también pretende aunar fuerzas con otros países afectados por la medida como México para llevar el caso a consultas ante la OMC tan pronto como sea posible, afirmó Winterstein. Según la Asociación Europea del Acero Eurofair, los estadounidenses responden actualmente por menos del 1% de las importaciones europeas del producto. Además de la Unión Europea y de México, la decisión de la Casa Blanca afecta también a China, Brasil, Canadá y otros países. Con información de Marcia Vitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.